Y para ti, mi Géminis de la vida y de la mía Bueno, ya no eres ni de la vida ni del amor Ya eres tú Tú y yo somos uno mismo Ya mamá está con los dientes, wow, wow Así te va a decir tu compañero o tu compañera De equipo Porque andas así como muy alborotado, apasionado Diciendo, haciendo y deshaciendo Ay, hay como burling laboral Pues que nadie se burle de ti Ponte de color café para que tengas la esperanza Y la energía que quieres Porque vamos a poner los prismas El arco iris de las posibilidades del color Porque son tus chakras, mi querido Géminis Pero te sale la carta del conquistador De saber qué es lo que quieres De la conquista, de tus triunfos De tu esperanza, del éxito, de la victoria Entonces saca la espada A saber qué es lo que quiere, mi querido Géminis En esta semana, para ti, Géminis